bueno bienvenidos todos a un nuevo vídeo de pipa 21 el día de hoy 5 de octubre ha salido y aunque bueno quizá algunos de ustedes ya lo tengan digital o en disco bueno pues yo todavía no lo tengo sinceramente y pues la verdad el día de hoy te voy a traer un vídeo que me hace mucha ilusión grabarlo y espero que así también te atrae bastante te invito a lo que quede hasta el final del vídeo te suscribas le des un potente like y pues nada empezamos el vídeo bueno como introducción tengo que decirles lo que ya les había mencionado hoy sale fifa 21 muchas funciones nuevas y pues pues bueno el modo carrera no se va a quedar atrás y el día de hoy te voy a traer 5 consejos para no aburrirte en modo carrera no sé cuál de las dos miniaturas escoger las dos me agradan bastante bueno el caso es que espero les guste mucho este vídeo se suscriban y le den like y ahora sí dentro vídeo bueno el primer consejo que te voy a dar es que aunque le vayas al barça al madrid al city al pez y al united al bayern munich te consejo te darte un modo carrera con equipos humildes en los comentarios si quieres que te sugiera siete equipos para empezar tienes que decirlo en los comentarios y pues yo lo tomaré en cuenta o en los likes y suscripciones nuevas y así yo lo tomaré en cuenta no agarrar un equipo muy tocho un equipo muy bueno o un equipo de la liga a un equipo competitivo pero tampoco así el parís angerman por ejemplo pero no tendría mucha gracia bueno el segundo consejo te recomiendo bueno como sabes hay una nueva función en fifa 21 que es el financiar take over que es como un espaldarazo financiero si no sabes que es te lo voy a explicar brevemente al inicio de un modo carrera tú puedes escoger por ejemplo a un modo carrera con el barça por decir no entonces tengo 186 millones de euros para eso hubo un pequeñero pero lo que les decía es que es como un espaldarazo financiero que tú puedes escoger y si estás con el modo carrera con el barça tienes 200 millones bueno pues puedes agregar de 500 millones es una cosa de locos yo lo sé pero yo recomiendo no usarlo o al menos no usar el de 500 para mantener el realismo en el juego esa cosa te lo recomiendo mucho de la verdad el financiar de que yo ver lo que va a hacer es este arruinarle un poquito la diversión y hablando de arruinar un poquito la diversión el siguiente punto tiene que ver con ello también bastante y es el modo competidor y las dificultades bajas y altas bueno yo te recomiendo empezar un modo carrera en hace cuenta señorita juegas en clase mundial te recomiendo bajarle una dificultad aunque no lo traes esa es mi recomendación jugar en profesional y una vez que te enfrentas a rivales y ya les ganas 4 a 0 o más es el momento sea primero te tienes que acoplar al juego porque hay nuevas cosas o sea en la jugabilidad me refiero así que una vez que ya estés muy adentrado el juego bueno pues te recomendaría si quisieras poner el modo competidor si quisieras darte un nivel muy extremo si estás en el barça y ya no tiene gracia ganar todos los partidos bueno pues para eso este es el modo modo competidor casi como si estuviera jugando fútbol champions y ese consejo bueno no tiene nada que ver con el otro pero es usa la cantera con inteligencia la cantera como saben ya no va a ser como los años pasados y tú mandabas un reclutador no bueno si se puede hacer pero nomás de empezar por ejemplo un modo carrera con el inter de miami o de miami ya vas a tener una cantidad que no estoy seguro cuántos pero dos más de dos y canteranos que te van a aparecer nomás por empezar esos canteranos tienes que saberlos seguir creciendo saber usarlos y sobre todo saber entrenarlos y de eso va el siguiente y último punto que quizás sea el más complejo y es saber hacer los planes de desarrollo yo sé que quizás ya lo sepas hacer o quizás no tengas ni idea pero un plan de desarrollo te voy a dar una breve resumen hay dos tipos el primer tipo es para cambiar de posición por ejemplo messi 33 años tú no tienes que le bajes el ritmo tú no quieres que le bajes el ritmo entonces tú le pones por ejemplo lo vas a jugar a mco o a mc tipo sabi lo pones a jugar en esa posición y así pues ya no pierdes los detalles más importantes bueno ese es el primer plan de desarrollo y el segundo plan de desarrollo bueno pues es para aumentar las habilidades y dura varias semanas tienes que saber también que entre más joven el jugador menos tarda por ejemplo quizás messi tarde 17 semanas por es decir un ejemplo en cambiar mco y quizás un canterano tarde dos o cuatro semanas por lógica por la edad entonces tú tienes que saber usar eso y también el te va a ser el bonus porque puse cinco pero ahorita ya se me ocurrió un sexo entonces va a ser un bonus nunca aceptes sesiones con opción de compra y si vas a hacer una opción de compra que el precio sea uff elevadísimo un ejemplo bien lecto digo siete millones de euros bueno pues tú pongas opción de compra 30 si te lo aceptan allá ellos y si no pues simplemente tú no es la opción de compra porque la verdad te perderás de tus jugadores más importantes en tu plantilla entonces espero te haya gustado el vídeo te suscribas le des like y hasta la próxima a la próxima